Noticias San Diego hoy. Bienvenido a Noticias San Diego hoy en Azteca América, San Diego 15, le saludo Antonio Sánchez. Y yo, Clave Yauzaz, comenzamos hoy con las noticias del este del condado, donde bomberos están combatiendo un incendio que está fuera de control. Para la más reciente información, vamos a nuestro corresponsal que está en vivo en la experiencia 10 News. Adelante con tu reporte. Hay un incendio muy grande, lo están apagando con agua, el clima está caliente y seco. El mapa les demuestra dónde está el incendio. De regreso a ustedes. Gracias, excelente reporte. Para la información más importante del día, sintoniza Azteca América, San Diego 15, su hogar para las noticias más importantes en su comunidad. Y manténgase informado a todas horas y de cualquier lugar en aztecasd.com. Volvemos con más en unos momentos. Gracias. 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 Gracias.